Y déjeme así, inmediatamente también saludar a otro amigo de la casa, miembro de esta familia sin censura, un periodista de a pie, un periodista comprometido con la verdad, Jesús Lemus, autor de El Licenciado, su más reciente libro. Querido Jesús, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Gracias, mi querido Vicente Serrano. Un gusto saludarte y un gusto poder estar con tu audiencia. Es jueves y qué bueno, el cuerpo lo sabe. Gracias, mi querido amigo. Oye, Jesús, a ver, dame tu opinión. Tanto que hemos hablado del general Cienfuegos y ahora está de regreso, durmió, creo que muy tranquilito en su casa, debe haber cenado bien rico, a lo mejor hasta un chupirul se aventó y muchos estamos trinando del coraje. Pues es lo que veíamos pasar, lo que veíamos venir, mi querido Vicente Serrano, el asunto este de que sabíamos de que si se daba la posibilidad de la repatriación del general Cienfuegos, pues iba a ser el camino de la impunidad. Y ahora, digamos, a ver lo que hemos visto y lo que sabemos los mexicanos ya de memoria, este camino recorrido donde los verdaderos criminales, pues finalmente no enfrentan la ley porque, pues de alguna forma la ley está torcida de esa manera. La ley se hizo justamente para estos casos y la ley precisamente la siguen controlando unos cuantos poderosos en México. Entonces, ver el caso del general Cienfuegos que durmió ya plácidamente en su casa como un hombre libre, como lo dijo el canciller Marcelo Ebrard, y que ahora pues prácticamente no tiene ningún cargo, mi querido Vicente, porque eso hay que hay que señalarlo de manera muy clara y muy precisa. Que tú ya no decías, la diferencia entre las leyes mexicanas y las de Estados Unidos, pues son diametralmente casi opuestas, porque mientras en Estados Unidos al general Cienfuegos le aplicaban tres cargos de narcotráfico y uno de lavado de dinero, que serían equivalentes aquí en México por el de delincuencia organizada, aumento a narcotráfico y lavado de dinero, pues en realidad el Código Penal Federal, pues establece también por ahí muchas cosas. Porque si bien es cierto que el general Cienfuegos se salvó de una cadena perpetua en Estados Unidos, aquí cuando menos se está jugando si la ley se aplicara de manera correcta y fuera llevado a juicio y fuera sentenciado y le dieran la sentencia mínima de esos tres delitos, pues estaría jugando por lo menos 30 años en prisión. Para un hombre de 72 años, pues es prácticamente una condena de cadena perpetua. Pero aquí también, y hay que aclarar muy, 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 muy precisamente esto, mi querido Vicente, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, el artículo 166 establece que la la excepción de la prisión preventiva en causas particulares ni específicas cuando las personas tienen más de 70 años de edad, que sería el caso. Es decir, si el general Cienfuegos, la Fiscalía General de la República de Alejandro Gers Florero, se decide y le hace la investigación y le aplica la ley, lo presenta ante el juez y el juez considera que es responsable por todos los ilícitos que se le podrían señalar, pues finalmente no va a pisar la cárcel el general, porque te digo, el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la prisión preventiva en casa para las personas de la tercera edad, como es el caso del general. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo y te digo, y esto es producto, producto de la, de la ley, producto del marco jurídico que se, que nos dejaron las administraciones neoliberales y pues lamentablemente vamos a tener que seguir viviendo este tipo de situaciones, mi querido Vicente. A ver, Jesús, gráveme don David, por favor, quiero leer este comunicado de las autoridades de la Fiscalía ayer que me pareció una vacilada. Jesús, lo comentamos. Ayer la Fiscalía General de la República escribió en Twitter, arribó al hangar de la Fiscalía General de la República la aeronave Gulfstream 4, matrícula N40VC, de donde descendió el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Posteriormente se le practicó con su anuencia un dictamen pericial médico, el cual resultó favorable. El agente del Ministerio Público de la Federación notificó al general Cienfuegos formalmente la existencia de una investigación en la que él se encuentra involucrado. Carpeta que fue iniciada por esta Fiscalía General de la República con la información que se recibió del Departamento de Justicia. El general Cienfuegos se dio por notificado y proporcionó toda su información personal y de contacto, donde puede ser localizado y citado para las diligencias a que haya lugar y ordene el Ministerio Público Federal, manifestando su total disposición de atender los requerimientos de la investigación. El general Cienfuegos se peda, se retiró de las oficinas de la Fiscalía General de la República, en el hangar de Toluca, Estado de México, terminándose así las diligencias ministeriales correspondientes. Me parece de vacilada, básicamente llegó, lo saludó y se fue y rescato un tuit a este comunicado de Fabricio Mejía, escritor y analista, que dice mínimo le hubieran retenido el pasaporte. O sea, básicamente, pues como Juan por su casa, así como decimos en el barrio Jesús. Es correcto, Vicente, no había forma porque finalmente no hay ni siquiera una investigación iniciada contra el general. El propio Marcelo Ebrard lo dijo, la información que ellos requirieron al gobierno de Estados Unidos apenas les fue proporcionada el pasado 11 de este mes. Entonces estamos hablando de que si en ese momento la famosa CEDO se hubiera aplicado, hubiera comenzado a hacer las investigaciones, tendría una averiguación o una base en una carpeta, una carpeta de investigación con un avance de apenas nueve días al día de hoy, que por supuesto, pues no es nada hacia los norteamericanos, a los gringos, les llevó más de un año integrar todas las pruebas, vaya a consolidar todas las pruebas que habían recabado durante el sexenio de Peña Nieto con las intervenciones al teléfono celular del secretario y con base en ello establecer los nexos y las relaciones que tuvo el general Cienfuegos con el cártel del H2 de los Damas o con el cártel de Sinaloa y con el cártel de los Beltrán Leiva, pues es imposible que nueve días la Fiscalía General de la República, como si siquiera pensara un poquito, pues hubiera tenido la posibilidad de hacer una averiguación previa o perdón, una carpeta de investigación. Entonces, en este caso, pues no tenía ningún elemento la Fiscalía para poder retener al general Cienfuegos y por supuesto que cada vez se desvanece más la posibilidad de que se integre una carpeta de manera adecuada, porque tú también ya lo señalabas en un momento preciso. Los indicios y los elementos de prueba que le está aportando el gobierno norteamericano, concretamente la DEA, a la Fiscalía General de la República, refieren acciones de intervención de teléfonos que fueron entre diciembre del 2012 hasta noviembre del 2018. Y por supuesto, estas fueron autorizadas en el territorio norteamericano por un juez norteamericano, cosa que aquí en México, por supuesto, se van a desestimar, porque esos indicios de prueba que hablan de la relación de Cienfuegos con Francisco Patrón Sánchez, el famoso H2 del cártel de los Beltrán Leiva, pues no tienen ninguna validez, es más, están fuera de la norma jurídica. Entonces, la Fiscalía General de la República, por supuesto que no tiene nada. Y aquí yo creo que es importante señalar, mi querido Vicente Serrano, que este es un trompo para que se lo eche a la OMI, a la Unidad de Inteligencia Financiera, ahorita que acaba de tener más poder con el apoyo del Senado y que ya tiene la posibilidad de incautar cuentas sin requerir autorización de algún juez, pues que investigue realmente las finanzas del exsecretario de la Defensa Nacional y seguramente por ahí se podrá fortalecer una investigación, porque hay que también señalarlo. La Constitución establece que no hay límite de plazo para llevar a cabo una investigación. Entonces, la Fiscalía General de la República, en este caso, se puede ir desde aquí hasta una década, si quieres, haciendo su investigación y nada le puede obligar a acelerar y nada le puede obligar a frenar el proceso de investigación. Entonces, por el lado que le busquemos, creo que en este caso la ley sí favorece completamente al exsecretario de la Defensa Nacional y pues quieras que no, no nos guste y así estaremos enojados todos los mexicanos, mi querido Vicente, pero esta vez, otra vez, se nos fue un gran pez gordo de las manos. Melina León me escribe en el chat, ya Vicente, no le eches más leña al fuego. Luego alguien me escribe, Ramón Romero, dice, vayan todos al carajo y la vida del presidente para ustedes no vale, quieren venganza. Cuando te han amenazado, Vicente, casi lloras. La gente no entiende que parte de nuestra labor es esta, poner sobre la mesa los datos como los entendemos y como están planteados, Jesús. La realidad es escalofriante. Estados Unidos estaba a punto de llevar a juicio al exsecretario de la Defensa Nacional en tiempos de Peña Nieto y en México ni siquiera investigación tenían. Y la investigación que se tiene se abre porque mandan las pruebas de Estados Unidos. Eso es lo que a mí en lo particular me parece una burla. Estoy completamente de acuerdo. Es una burla que se haya pedido en México la repatriación del general Cienfuegos cuando aquí no había ni siquiera un soporte jurídico para mantenerlo retenido, pues. Y esto se entiende porque hay que insistir, mi querido Vicente, que el presidente López Obrador fue presionado por una cofradía de generales al interior del ejército, que es, insisto, yo lo he dicho y lo sigo diciendo, dentro del ejército, que para mí es una institución muy noble y por supuesto de las más reconocibles a nivel mundial nuestro ejército mexicano, pero está manejada por una cofradía de generales que se han convertido prácticamente en un Estado dentro del Estado mexicano. Gracias a ellos es que presionaron también en su momento o acordaron en su momento con Felipe Calderón y con Genaro García Luna para lanzar la famosa guerra contra el narcotráfico. Hicieron que Peña Nieto continuara con esa guerra contra el narcotráfico. Hicieron que el presidente López Obrador continuara con el ejército en las calles porque es el negocio de la guerra para esa cofradía de generales y este grupo de generales, mi querido Vicente, fue el que presionó al presidente López Obrador para meterlo en Honduras, en este tipo de Honduras que ahora vamos a ver cómo va a tener que salir al traerse, al solicitar el regreso del general Cienfuegos sin un soporte, sin ninguna red de protección que lo mantuviera en la prisión. Entonces ese es el problema y eso es lo que hay que ver a fondo, que dentro del ejército mexicano esa cofradía de generales se está imponiendo y ya este es el tercer sexenio el tercer sexenio en el que la cúpula militar se está imponiendo ante el presidente de la República el mando civil y entonces Dios quiera y Dios guarde la hora, no se les vaya a ocurrir pretender la presidencia de la República porque estamos hablando de cosas más serias. Mi querido Jesús, déjame cerrar preguntándote sobre este tema la crisis que se vive en el periodismo de a pie tengo entendido que siguen las amenazas contra periodistas desplazados me reportaban que hay hasta problemas para que se respondan las llamadas en el mecanismo cuéntame desde tu trinchera qué es lo que ves, qué es lo que está pasando. Gracias, mi querido Vicente Sí, comentarte y aprovechar este espacio libre como el viento, mi querido Vicente porque sé y tengo entendido y tú me has de confirmar este espacio sin censura es de los pocos que escucha el presidente de la República o al menos los que pide un resumen más amplio comparado con otros medios entonces sí, aprovechar este espacio tan importante para hacerle llegar una petición muy particular al presidente de la República digo, del más humilde de los pendejos reporteros que andamos recorriendo el país de su servidor Jesús Lemos pedirle al presidente de la República él echa un ojo al mecanismo de protección a periodistas porque es una organización que se ha convertido en una clase en una especie también de élite que poco voltea a ver a la situación de riesgo en la que se encuentran muchos de los periodistas y te pongo el caso en esta semana nada más mi querido Vicente hubo tres amenazas de muerte contra periodistas de Sinaloa más bien contra tres periodistas de Sinaloa dos periodistas de Chihuahua también recibieron amenazas de muerte uno de Michoacán uno de Colima y uno de Coahuila es decir ocho personas fueron las que estuvieron amenazadas esta semana y esas ocho personas hablando yo con ellos coincidieron en que en el mecanismo de protección a periodistas ni siquiera le recibieron la llamada telefónica esto es muy grave esto es muy grave porque nos están dejando que nos sigan persiguiendo el crimen organizado la delincuencia de Cuello Blanco y esas esas facciones del poder público que está relacionada con la delincuencia para que nos callemos mi querido Vicente entonces en México sigue habiendo zonas de silencio porque un periodista amenazado pues es es un periodista que también se convierte en ejemplo para que otros periodistas no sigan hablando y cada vez nos van silenciando entonces nada más eso Vicente pedirle al presidente de la república hacerle un llamado muy atento al presidente de la república una petición concreta al presidente de la república para que revise cómo está funcionando el mecanismo de protección a periodistas que ni siquiera apela a los periodistas que están amenazados de muerte ya no digo a los periodistas que estamos protegidos a los que prácticamente estamos en el abandono y si y si y si nos pasa algo pues por supuesto que ellos no saben nada ¿no? entonces es una es una clase política esta la del mecanismo que se está apropiando de los pocos recursos que hay para la protección de periodistas y que nosotros periodistas de la calle como tú Vicente con los que andamos reporteando en los pueblos en los en los llanos por supuesto pues estamos en riesgo porque no tenemos ningún tipo de ayuda de este mecanismo entonces si el mecanismo no funciona pues que lo desaparezcan y estaríamos más conformes que no hubiera ese mecanismo y que no hubiera ese destino de recursos para sostener la vida ostentosa que llevan unos de esos funcionarios querido Jesús Lemus como siempre en este espacio si si somos libres como el viento y mi compromiso es que todos nos expresemos que saquemos desde nuestro ronco pecho todo lo que traigamos y te voy a pedir por favor que nos despidamos nuevamente esta semana invitando a la gente para que no solamente compre busque el licenciado en digital o en la librería favorita sino que te apoya en redes sociales querido Jesús Lemus gracias gracias Vicente por supuesto estoy en redes sociales ahí estoy subiendo la información que estoy publicando en el semanario el ángel metropolitano y por supuesto lo que publico también en los ángeles times y estoy en redes sociales en facebook como Jesús Lemus Baracas y en twitter como arroba Lemus Baracas ahí estoy en contacto y le agradezco mucho a la gente el apoyo que nos brinda por supuesto al estar en contacto y al estar leyendo nuestros trabajos y por supuesto agradecerte a ti mi querido Vicente Serrano la posibilidad de tener este espacio para poder hablar con la gente y poder hablar de manera muy libre y muy abierta un abrazo gracias mi querido Jesús esta es tu casa esta es tu familia estamos al pendiente gracias un abrazo gracias